Muy bien, muchísimas gracias. Queremos aprovechar estos minutos para hacer el llamado, llamar la atención de nuestro Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, nuestro alcalde, el que fue elegido por miles y miles de ciudadanos franco-macorizanos para que los represente en el ayuntamiento local. Es un tema que hemos venido tocando, tratando en diferentes ocasiones porque nos preocupa lo que pasa con el tema de la recolección de los desechos sólidos en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. Sique ONG de la Rosa, Ayuntamiento Municipal, Móvil Soluciones, Departamento, el Departamento del Ayuntamiento que tiene que ver con la recolección de los desechos. O sea, todo el que tiene que ver con la limpieza de nuestra ciudad. Queremos llamar la atención, pedirles el favor, saber qué es lo que está pasando en San Francisco de Macorís. Un mes y tanto, dos meses atrás, habíamos tocado el tema en varias ocasiones. Casi a la semana lo llegué a tocar como tres veces, el tema de la basura en San Francisco de Macorís. De hecho, esto de alguna forma conllevó a que recibiéramos información de lo que estaba pasando en la alcaldía, en lo que estaba pasando en Móvil Soluciones en aquel momento. Teníamos al presidente de Móvil Soluciones y nos decía que era un problema de comunicación en ese momento, que era por el COVID, que era por los camiones, que había algún tipo de cuello de botella por las piezas que estaban dañadas, que duramos un tiempo en pandemia y todo lo demás. Esta no es la realidad que tenemos hoy día, porque se supone que ya casi se está trabajando a normalidad, a capacidad en todas las instituciones. Dicho esto, yo me pregunto, le pregunto a la alcaldía de San Francisco de Macorís, le pregunto a los ciudadanos de San Francisco de Macorís, que entienden que al igual que quien les habla, les preocupa lo que sucede en nuestro pueblo, la imagen, lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con la limpieza en los diferentes sectores de San Francisco de Macorís. El cúmulo de basura en nuestras comunidades, en nuestra parte céntrica, las calles, al parecer los perros que sacan las basuras de sus bolsas, de sus fundas, porque duran varios días sin ser recogidas. La gente las saca, los establecimientos sacan las basuras al frente para que se supone que debe de ser llevada por los camiones. Pero no están recogiendo la basura como debe de ser, como se supone que se establece que cada dos días, cada tres días, se recoja para que la ciudad esté limpia. Los camioncitos que salían a las calles a dar apoyo al camión de la basura porque va dejando una cantidad de desechos, que eso es increíble. Por ejemplo, anoche, Jerjan, amigos televidentes, yo salí a hacer una diligencia. Vemos el camión recogiendo los desechos, pero el basurero que vemos que va dejando el pobre camión y los muchachos es igual o peor que lo que ellos recogen, porque entonces quedan las calles llenas de basura. Pero cuando nos vamos a las comunidades, a los barrios, a la parte céntrica donde están los comercios, donde están los negocios, la aglomeración de basura que se está dando en San Francisco de Macorís, cosa en nuestra historia reciente nunca vista. Tenemos que hablar de la gestión de Alex Díaz. Tenemos que hablar del alcalde pasado, criticado por muchos, odiados por otros. Pero los logros a nivel de limpieza, tanto visual como con la basura en nuestro país, hay que sacarle su comida aparte. Había que ver a Alex a las 10, a las 11, a las 12 y hasta la 1 de la mañana en las calles de San Francisco de Macorís. Ah, que él no tiene que hacer eso porque para eso está la gente. Pero el pueblo estaba limpio. Permíteme hacerle un pedido, por favor. Adelante. Alex Díaz, por favor, vuelve a San Francisco. Está correcto. Puedo pedir eso. Hay mucha gente que lo pide. Por favor, Alex. El pueblo te pide. No sé qué es lo que pasa en el ayuntamiento, pero por favor, dan una ayudita ahí. Porque cuando tú estabas, los parques estaban limpios y la ciudad estaba impecable. Mira mi cara de preocupación, señor. Esto no es un show, no es un espectáculo para que se vea bonito ni nada por el estilo. Pero me avergüenza y me da pena. Siquio. No es un asunto de hacer daño, de atacar. Móvil soluciones. Yo creo que San Francisco de Macorís, un pueblo tan trabajador, con gente tan luchadora. Gente con parones. Los franco-mogresiones son con parones. ¿Cómo es posible que la entrada, el centro de la ciudad, los barrios estén atestados de basura? ¿Hasta cuándo vamos a tener esta situación con la recolección de los desechos? No ha sido posible que en estos meses ya de gestión, usted pueda ponerse o haberse puesto de acuerdo con móvil soluciones. Usted dijo que iba a empezar a trabajar a partir del 16. Nosotros pensábamos que era desde que asumió la alcaldía. Pero bien, le dimos entonces que hasta el 16 de agosto. Pero sigue la ciudad muy sucia. Vamos a ver la llamada. Buenos días. Adelante. Sí, es el programa de ayer ya. No, es el programa de mañana. Es el programa mío. Buen día, buen día, mi amor. Adelante, le escuchamos. Adelante, le escuchamos. Sí, adelante, caballero. Es el programa sobre una corrupción que estaban hablando de hoy. Sí. Sí, sí, adelante. Mira, ya, ya. Lo que yo estoy haciendo por esto. ¿Lo qué? Mira, es que esto es una sociedad corrupta entera, no solamente del Estado. Aquí nada más hablan de los funcionarios. Pero esto es una sociedad corrupta general. Él dice que la sociedad es corrupta. Porque mira, aquí un ejemplo, te van a alquilar una casa, no es de un lado, y tú tienes que darles un porciento. Tú vas donde vas a hacer descarilla. Y aquí tú tienes que darles un porciento también. Y así mismo hacen en la televisión. Lo que yo he visto, te voy a dar un ejemplo. Así es. Y es que es una sociedad corrupta desde arriba hacia abajo. Lo que pasa es que la gente nada más dice que eso no es un día nadie. Así es. Gracias, el amigo televidente. Muchísimas gracias. Dice María Esteve en el WhatsApp que ella va a promover un movimiento para que Alex Díaz vuelva al ayuntamiento y que apoya mi comentario. Ya somos dos. Bueno, ahí está. Atención, Alex Díaz. Alex ve el programa, le informan. Pero lo malo es que Alex no quiere ese ayuntamiento. De hecho, los regidores se están yendo todo de ahí. Un acto irresponsable en todo el sentido de la palabra. Porque ellos fueron elegidos para que representaran a los franco-macorizanos en esa sala capitular. No para que se estén yendo a instituciones donde hay mayores posiblemente beneficios a nivel salarial o de capacidad de dar empleo. Buenos días. Buen día. Bueno, se fue. Cerrar el comentario diciendo, por favor, Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Este pueblo no merece, no merece tener una ciudad, no merece tener sus sectores, sus comunidades, la parte céntrica, atestado de basura. Adelante. Sí. Adelante, adelante. La situación del ayuntamiento es una situación más profunda de los análisis superficiales que hay. Ah, o sea, vamos a ver. Unos intereses que hay muy fuertes. ¿Cuáles son esos intereses? ¿Cuáles? Dígalo de que han ido a buscar y no hay. Entonces hay malestar. Para generar un malestar, castigar que el pueblo explote y que lo saquen de ahí. Que lo nombren en otros sitios. Que lo pongan en posiciones. Usted está diciendo que Siquio N.G. de La Rosa está... Como no hay en el ayuntamiento y no la prueban. Escúcheme, mi don. Una pregunta. Sí. Usted dice que el alcalde, el señor Siquio N.G. de La Rosa, está actuando así para que lo muevan del Ayuntamiento Municipal. Claro. Él quería la asignación y se diría como embajador. Él quería... Todo el mundo quiere cargos donde no se trabaje, que sean botellas, en dólares, en estas cosas. Él emitió declaraciones... Eso es una opinión suya, porque el alcalde dijo ahí, sentado en esa silla, que no, que él fue electo alcalde por cuatro años. Y que él no se iba de San Francisco de Macorís. Y lo dijo luego. Él dijo, yo no me voy de San Francisco de Macorís y no voy para ningún cargo. Eso dijo Siquio. Partimos cuando hacemos el comentario y más allá de ese interés más profundo o esa teoría conspirativa que usted plantea, lo que tenemos es una realidad. Ahí hay un alcalde que más allá de ese interés intrínseco que usted plantea y que posible hay gente que esté pensando que Siquio actúa así para que sea removido. La realidad es que él es el alcalde y más allá de eso, él tiene que responder y tiene que hacer una buena gestión para nuestro pueblo y tiene que presionar o buscar la solución con la empresa Móvil Soluciones para que nosotros podamos tener una ciudad limpia. Más allá de todo, la realidad es esa. Pero el alcalde no dijo que él iba a comenzar a trabajar a partir del 16 de agosto. Pero ya estamos en octubre. Entonces a William Hernández, que me responda por qué el alcalde, no veo a William ahí, porque él dijo ahorita que eran diferentes, que no había una mezcla entre Luis Abinader, el gobierno central y el ayuntamiento. Pregúntale al alcalde, mi amigo William Hernández, por qué él dijo que iba a comenzar a trabajar, que lo dijo públicamente, a partir del 16 de agosto. Pero por qué, si supone que ese es juramento del 24 de abril. Pero tampoco no se está trabajando, porque vemos la ciudad llena de hoyos, lleno de basura y todo peor. ¿Lo ven ahí? Es que es lo mismo. Dice Juan Párez de Pacheco que pregunten a un raso si cobró los 29 mil pesos.